Estamos organizando un campeonato de invierno llamado Potrero Puro 2017 para recordar a fondo, como todos saben, ascendimos a primera división y bueno, para sobreestar los costos de la temporada que viene. Bueno, un poquito el balance de lo que fue esta temporada para el equipo de O'Higgins en la categoría B, que tomó el ascenso a primera. Responsabilidad, por supuesto, me imagino que tiene que ver justamente con eso, para que ustedes puedan encontrar el camino y ir buscando los refuerzos y todo lo que tiene que ver con la participación del torneo de ascenso. Sí, sí, toda la responsabilidad, la verdad que hicimos un campañón, íbamos en Digo de la C a la primera vez y bueno, tuvimos la suerte de trabajar y ascender a la máxima categoría. Sí, como te digo, esto es para recordar a fondo, para pagar la inscripción, nosotros acá no le pagamos a nadie, a ningún jugador, la verdad que ya tenemos casi el plantel con los refuerzos, casi ya todos incorporados, que ya dieron su palabra, así que bueno, esa es la idea, la idea es para poder comprar por ahí camisetas, elementos de butiquín, todo lo que hace falta en temas para los jugadores, ¿no? Y bueno, esa es la idea de armar este campeonato, la verdad que entraron 16 equipos, todos amigos, todos equipos conocidos del barrio, todas distintas categorías, la D, la C, la B y la A, así que estamos menos mezclados, pero todo dentro de todo el compromiso, por ahí de amistad, de amigos que tengo, entonces eso es lo lindo, que vengan a participar y a cooperar, ante todo, ¿no? Hace muchos años que no se hace un campeonato así, de esta naturaleza, de barrio, antes había hecho, hace muchos años, 10 años atrás, había hecho desafío a la naturaleza, pero en cancha de fútbol suizo, y bueno, es lo lindo de esto, de volver a rescatar el fútbol de los barrios, de demostrar a la juventud que sí se puede, que sí se puede jugar en tierra, que sí se puede jugar en barrio, y para que ellos mismos se den cuenta que el fútbol solamente no es el césped, no tenemos que perder las raíces acá en Gallegos, solamente tenemos, más nosotros que somos de barrio, tenemos una sola cancha, por ahí se juega el 70% en tierra, entonces no tenemos que perder esa esencia del jugador de barrio, entonces apuntar al potrero, apuntar, sacar al pibes, ahí es un buen elemento, porque que sí, que sí se puede jugar, tocan muy bien la pelota, juegan, seguro vendrán a tiempos peores, con más lluvia y nieve y se seguirá jugando, porque esa es la idea, que si llega a nevar igual seguiremos jugando, no vamos a parar ni que llueva, truene, nada, es desafío esto al potrero, ¿no? Ahora, se juega sábado y domingo, contanos un poquito lo que viene, los horarios, ¿cuánto más o menos estipula que se va a tener continuidad el torneo, cuánto tiempo? Y sí, se va a jugar bastante, son dos zonas de ocho equipos, se juega cada zona, todos contra todos, juegan siete partidos cada uno, cada equipo, clasifican cuatro y después van a eliminación directa, así que creo que vamos a tener un medio de trabajo acá, para que ellos puedan igual aprobar jugador, y como eso es la idea, para que se están, algunos clubes ya están buscando jugadores en distintas categorías y se están reforzando acá, se juega a lista abierta, así que por ahí no van a tener problema de sacar o poner un jugador, solamente que el jugador no puede jugar en dos equipos distintos. Bueno, seguramente querrás dejar algún mensaje, algún saludo para la gente, para que se acerque a acompañar, a mirar, a observar un poco lo que es este tipo de torneo. Sí, sí, la verdad, invito a la gente que vengan a ver, pero los técnicos, igual que vengan a ver jugadores, porque de eso se trata, la mayoría van a andar viendo jugadores. Y bueno, después, bueno, los pido que ya estamos trabajando nosotros, de mandarles saludos, agradecidos que se hayan en el corporado, tanto como incorporamos a Facu Casal, como el cuerpo técnico, y tenemos un montón de chicos, como el caso de Carlos, Nacho, que van a tomar por ahí la división técnica, o el Rafa, que van a armar la comisión directiva. Como vos sabés, Luis, somos un equipo nuevo en esto, estamos recién empezando nosotros en formación como institución, por ahí apuntamos mucho a lo deportivo, que es la parte que me toca dirigir, pero bueno, ahora apuntar a la otra parte, que es por ahí tener una sede, o de un lugar donde lo cambiamos, sabés que todo es difícil, este año estuvimos como de allegado en todos lados, ¿no? Y eso por ahí no es lindo, pero bueno, así llegamos a la A, y un equipo humilde de barrio, de sacrificio, de mucho trabajo, porque por ahí los referentes siempre estoy yo, y bueno, no hay, creo que los pibes jóvenes que hay que dejarles, y mostrarles que ellos agarren las riendas de la comisión, ¿no? de poder armar esto, y para seguir creciendo, porque eso se trata, para seguir creciendo y apuntar siempre más arriba, y bueno, y en la categoría, bueno, tratar de apuntar bien arriba, tratar de mantener la categoría, primero que antes, como hablamos nosotros, mantener la categoría, y bueno, después pensar en para qué estamos.